Estrategia estatal contra el coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, familia Veracruzana. Ya es domingo 21 de junio y quiero aprovechar para enviar una sincera felicitación a todos los papás de nuestro estado. Desearles que sigan siendo el pilar de casa y el protector de sus familias. Y a las y los hijos decirles que el mejor regalo que pudieron darle hoy a sus papás es precisamente cuidarlos para que no se enfermen. Bien, pues continuamos. Quiero dar la bienvenida a las epidemiólogas Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores, quienes, junto con un servidor, Roberto Ramos Salor, secretario de Salud, daremos la actualización sobre coronavirus, además de información relevante respecto a la semaforización. Y hoy también, de nuevo, nos acompaña el doctor en ciencias, el doctor Bartolo Avendaño Borromeo, director de protección contra riesgos sanitarios de CESBER, quien explicará a ustedes los pasos para el correcto llenado de datos e información para obtener el cartel con código QR para los comercios. Vamos a dar inicio con la doctora Dulce María Espejo. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. A nivel nacional se han registrado ciento ochenta mil quinientos cuarenta y cinco casos positivos a COVID-19 en el estado. Ya son quince mil ciento veintisiete los casos estudiados. Negativos cinco mil doscientos catorce. Se encuentran en investigación mil setecientos ochenta y siete. Los casos positivos ascienden a ocho mil ciento veintiséis. Se consideran actuales mil ciento cuarenta y seis. Representan la actividad de la transmisión en las dos últimas semanas. Ya son ciento sesenta municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19 en la entidad. Los colores en el mapa representan la presencia de casos positivos. Así, entre más intenso es, indica mayor transmisión al centro, el municipio de Veracruz en color caoba con dos mil setecientos veintiún casos positivos. En Granate se incluye Córdoba con trescientos sesenta, Boca del Río con trescientos nueve y Jalapa ahora con doscientos veintiocho. En color ladrillo Orizaba ciento cincuenta y dos, Medellín ciento doce, Fortín ciento tres, en rojo intenso La Antigua cincuenta y nueve, Alvarado cincuenta y cuatro, Perote cincuenta, Río Blanco cuarenta y nueve, Cuatepec e Iztazoquitlán treinta y dos cada uno, Amatlán de los Reyes veintisiete, Úrsulo Galván veintiséis, Malio Fabio Altamirano veinticinco, Emiliano Zapata veinticuatro, representan la mayor transmisión en esta zona. Hacia el sur, en marrón, la cabecera municipal de Coatzacoalcos con setecientos sesenta y cinco casos. En Granate, la de Minatitlán con trescientos cincuenta y siete. En ladrillo, Cozoleacaque con ciento cuarenta y tres, Cozamaloapan ciento veintiocho, San Andrés Tuxtla ciento nueve, Tierra Blanca setenta y tres, Las Chuapas sesenta y seis, Nanchital sesenta y cinco. Y en rojo intenso, Acayucan con cuarenta y nueve, Aguadulce cuarenta y ocho, Jaltipan cuarenta y cuatro, Santiago Tuxtla treinta y siete, Tres Valles con veinticinco, Lerdo veintidós e Ishuatlán del sureste veintiuno, las que más casos aportan en esa región. En el norte, en Granate, Poza Rica acumula quinientos veintitrés y ahora Tuxpan con doscientos dieciséis. En ladrillo, Papantla ciento veintidós, Coatzintla setenta y dos, Martínez de la Torre sesenta y seis. En rojo intenso, Tihuatlán con cincuenta y Alamotemapache veintidós, las de mayor actividad en esa zona. En su mayoría, en estos municipios, los casos acumulados y aún los actuales se están dando a expensas de sus cabeceras municipales. Y como hemos estado insistiendo, los movimientos de población están contribuyendo a la dispersión hacia otros municipios, de norte a sur del estado. Mismos que ustedes pueden consultar a detalle en la página de gobierno coronavirus.veracruz.gov.mx. Ya son cuatro mil setecientos setenta y seis los pacientes positivos a COVID-19 que se consideran recuperados del padecimiento. Dos mil setenta y cinco aún permanecen en vigilancia. Mil doscientos setenta y cinco han fallecido residentes de ciento tres municipios del estado. El sesenta y seis por ciento ocurrieron en hombres, el treinta y cuatro por ciento en mujeres y en ambos en los diferentes grupos de edad. Dentro de las enfermedades crónicas que han presentado, la mayoría de estos pacientes son hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardíaca, entre otras. Sin embargo, también se ha dado en pacientes aparentemente sin ningún factor de riesgo. Los síntomas que produce COVID-19 pueden ser leves o moderados, pasar la enfermedad en casa o tener complicaciones y requerir hospitalización, como ha ocurrido en tres mil cuatrocientos setenta y tres de los pacientes que se han atendido, ya que presentaban cuadros más severos y han ocurrido en enfermos desde menores de un año hasta cien años, lo que indica que las complicaciones se pueden dar en cualquier edad y su recuperación ser más prolongada o incluso tener un desenlace fatal. Por ello, lo mejor es no exponerse al contagio. Si te enfermas, puedes transmitir el padecimiento a tus familiares y amigos. No sabes si tú o alguno de ellos necesitará hospitalización y tampoco qué tan grave o no puede ser. De ahí la importancia de guardar tu sana distancia y llevar a cabo las medidas de precaución que tanto se recomiendan en este espacio. En este otro gráfico, podemos observar cómo la tendencia de la curva continúa en ascenso. Conforme los casos positivos aumentan, los casos sospechosos, que son las barras amarillas, por fecha de inicio, se transforman en rojo. Nos muestran la carga de la enfermedad y la velocidad con la que el padecimiento avanza. Este incremento en la transmisión y su dispersión a diferentes regiones del estado se da por los movimientos de la población al interior de las localidades donde hay transmisión, como de estas hacia poblaciones en donde aún no las hay y viceversa. Es por ello que estaremos reiterando, quédate en casa. Dejo la palabra a la doctora Díaz del Castillo. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Veracruz hoy domingo 21 de junio está en semáforo rojo de la nueva normalidad. A partir del próximo lunes, iniciamos con la regionalización del semáforo. Necesitamos que identifiquen el riesgo en que se encuentra su municipio por color. Rojo es máximo riesgo, naranja es riesgo alto y amarillo es riesgo medio. En la región de Pánuco, Tuxpan y Poza Rica hay ya tres colores de riesgo. En el resto de las regiones, Jalapa, Martínez de la Torre, Córdoba, Orizaba, Veracruz, Boca del Río, Cuenca del Papaloapan y la región de Coatzacoalcos, Minatitlán, los municipios se distribuyen entre riesgo máximo y alto. Esta semáforización se construye a partir de la disponibilidad para la atención hospitalaria y de la actividad epidemiológica de la enfermedad. Según el nivel de riesgo que tenga cada microrregión, se reanuda la actividad por su mismo nivel. Todos los municipios que están en semáforo rojo de la nueva normalidad siguen exclusivamente con actividad esencial. En estos municipios, todos deben quedarse en casa, ya que están en el riesgo máximo de contagio. En estos municipios, la actividad no ha bajado y los hospitales COVID a los que se refieren a los pacientes tienen ocupación alta. Si tu municipio está en rojo de la nueva normalidad, solamente están abiertos los restaurantes al 25%, los hoteles al 25% y el aforo del supermercado podrá ser hasta del 50% con solo una persona por familia. Todos los demás espacios, cines, teatros, centros religiosos, centros comerciales, antros, bares, parques, gimnasios, están suspendidos. Si tu municipio está en naranja, pueden abrir los cines, centros comerciales y centros religiosos al 25% con todas las medidas de higiene. Y está permitido al 50% el aforo de hoteles, restaurantes, parques y plazas, estéticas y gimnasios, albercas, centros deportivos, centros de masaje y los mercados y supermercados al 75%. Pero siempre solo una persona por familia. Siguen suspendidos eventos masivos y parques recreativos, centros nocturnos y bares. Este semáforo se informará a todos ustedes de forma semanal y puede variar. Buscamos que cambie para bien y que las microrregiones puedan dirigirse hacia la nueva normalidad. Pero puede cambiar hacia tener más restricciones si no nos comportamos como una sociedad y se presenta un repunte en los casos. Sabemos que hay muchas dudas. Esta información estará disponible en la página para su consulta y conocer la situación de nuestros municipios. La semaforización inicia el día de mañana. No olviden las medidas de higiene. Lavado frecuente de manos. No saludar de mano, beso o abrazo. Toser y estornudar en el pliegue del brazo. Usar cubrebocas si se tienen síntomas respiratorios. O si se está cuidando de pacientes con COVID. Y les recuerdo, si tienes síntomas de COVID como tos, dolor de cabeza, fiebre, pérdida de la percepción de olores. Llama al 800-0123-456 para recibir asesoría sobre qué debes de hacer. Si tienes síntomas graves como falta de aire o dificultad para respirar. Ve lo antes posible a urgencias. O llama al 911. Paso el turno al doctor Bartolo Avendaño. Gracias, doctora. Bien, a continuación voy a explicar a ustedes, paso por paso, cómo deben ingresar a la página para obtener el cartel con el que los propietarios de comercios darán certeza a sus clientes de que cumplen con los protocolos sanitarios. Primero, desde su teléfono móvil o una computadora, ingresen a www.ssaver.gov.mx Diagonal riesgos, guión sanitarios, diagonal lineamientos. Enseguida verán ustedes esta página. Ahí pueden leer todos los detalles. Y en donde dice, inicio de apertura, observarán esta flecha en color vino. Ahí le dan clic. Aparecerá esta página con información relevante que también deberán leer. Después, van a dar clic en donde dice siguiente. Y enseguida aparecerá el formulario. Observen ustedes. Estas son las preguntas que deben responder. Ahora, al llegar en donde dice giro, si han, ahí deben poner el código de su giro comercial. Quizás muchos de los comerciantes no lo recuerden. Así que van a dar clic en este link. Verán todo un listado con los diferentes códigos de giros comerciales. Identifiquen el suyo y pónganlo en el campo que se les indica. Enseguida, vuelvan a dar clic en siguiente. Miren las preguntas que siguen apareciendo. Den clic en la respuesta correcta. Y de esa forma, la misma página los va dirigiendo en cada paso. Vayan dando clic en las respuestas adecuadas. Recuerden ser totalmente honestos al responderlas. Al llegar al apartado que dice materia o área, consulten algunos de los links. Para que identifiquen el dato correcto. Una vez que lo tengan, seleccionen la respuesta. Después de esto, llegarán al final de la autoevaluación. Verifiquen que sus respuestas hayan sido correctas. Si tienen alguna duda, puedan dar clic en atrás y corregir lo que consideren. Si todo ha salido bien con sus respuestas, entonces le dan clic en enviar y listo. Les aparece el mensaje de que se enviará lo correspondiente al correo electrónico que proporcionaron. Si todo fue favorable, Si todo fue favorable, entonces le llegará el cartel con código QR que van a imprimir y pegar en un sitio que esté a la vista del público. Para que muestren que su establecimiento está en regla con las normas de protección sanitaria contra el COVID-19. Si no es así, entonces recibirán especificaciones para que ustedes mismos tomen acciones correctivas. Una vez que estén listos, podrán volver a entrar a la página y comenzar de nuevo con el llenado que ya les he explicado. Es importante decirles que aún con el cartel QR aprobado, su establecimiento será visitado por personal de protección contra riesgos sanitarios. Esto es parte del protocolo de verificación y seguimiento. También deben recordar que la apertura del sector comercial dependerá de la semaforización que marque la Federación y el Estado. Gracias por su atención. Ahora cedo la voz al Secretario de Salud. Muchas gracias. Familia Veracruzana, como ustedes escucharon, a los compañeros de CESBER y explicaron a detalle el panorama epidemiológico, así como la forma en la que va cambiando de color el semáforo, que es lo que conocemos como semaforización. Y también la importante información sobre la plataforma para el sector comercial. Esto es parte del gran equipo de especialistas que integran el Comité Técnico de COVID-19, que es el grupo principal en el que se desarrollan las estrategias que sugiere el señor gobernador del Estado y que, desde luego, son inspeccionadas por él mismo. Comento esto porque, de manera reiterada, les hemos comentado que no están solos en esta batalla contra esta enfermedad, que hay un gran equipo detrás, dando su mejor, su mayor esfuerzo para fortalecer las estrategias de protección a la salud. Y en este trabajo se suman las demás secretarías de este gobierno, lo cual refuerza aún más las acciones. Somos un solo equipo en Veracruz en salud y ustedes son parte fundamental. Por ello es que les estamos diciendo cada noche que las acciones están funcionando, que, por favor, no aflojemos el paso, que sigan al pie de la letra puntualmente las recomendaciones sanitarias para que eviten enfermarse o propagar los contagios. Lejos, muy lejos de los malos pronósticos, familia veracruzana, quiero reiterar que sí tenemos capacidad hospitalaria y que también está con nosotros un gran equipo de trabajadores de la salud integrado por médicos, enfermeras, técnicos. Todo esto haciendo un gran trabajo admirable. Y todo también esto refleja la calidad de atención que está recibiendo nuestro pueblo, que, lamentablemente, se ha contagiado. Abro un paréntesis para enviar nuestro saludo al personal médico del CAE, ante CEM, de aquí de Jalapa, que está aquí, precisamente, en la Avenida Ruiz Cortines, y pedirle a la sociedad que sepamos apreciar el esfuerzo de quienes prestan un servicio con un elevado, con un alto sentido de entrega. No nos sobran doctores. Cuidemos los que tenemos. Se lo hemos dicho en este espacio. Las estrategias pueden ser muy buenas, pero si no hay la participación de la población, no van a tener el mismo resultado. Por nuestra parte, hay el ánimo y la infraestructura, pero si queremos que allá no haya más casos positivos o, lamentablemente, fallecimientos, deben hacer caso de las recomendaciones sanitarias y evitar seguir haciendo fiestas, reuniones, pachangas los fines de semana o viajar de una ciudad a otra, no provocar las aglomeraciones en espacios públicos, guardar la sana distancia, tener higiene continua de manos, de cara y, por supuesto, estar muy al pendiente de su estado de salud. Asimismo, les recuerdo que a partir de mañana, lunes 22 de junio, en Veracruz entra en vigor la micro-regionalización de regreso a la nueva normalidad, lo cual ha sido explicado por las doctoras y el doctor durante estos días. Pueden consultarlo en coronavirus.veracruz.gov.mx para saber en qué estatus se encuentra su municipio. Ya saben que si tienen síntomas, deben llamar al 800-0123-456 para que sean atendidos de manera correcta. Agradezco mucho su atención y que tengan muy buenas noches. Estrategia estatal contra el coronavirus actualización en Veracruz. Actualización en Veracruz.